Estuvo aquí, subió mis ojos y empezó, escarbando el tiempo Rompió el cristal y habló, habló hasta que la sangre nos quemó La piel, no existe peor veneno que el amor Perdí la voz, dentro de su corazón Pasaron vidas y ahora vuelve Para dejar sus flores y escapar ¿Cómo es que todo nos dejó así? Porque esta llave se quebró en la puerta Y ya ves que no hay misterio para el tiempo Las flores se pudren, ya no vuelven No, jamás éramos limpios Vives despiertos de ayer en este tercer mundo Calló una estrella y brilló, brilló hasta atravesar los cuerpos Y el amor, tan solo se quedó para esperar Perdí la voz, dentro de su corazón Pasaron vidas y ahora vuelve Para dejar sus flores y escapar ¿Cómo es que todo nos dejó así? Cuando esta llave se quebró en la puerta Y ya ves que no hay misterio para el tiempo Las flores se pudren Ya no vuelven nunca más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!